Rápidamente sobre el beneficio de libertad condicional, sus requisitos, presupuestos y es muy importante la incorporación de la oralidad en este tipo de incidentes. Entonces, el artículo 64 y siguiente del Código Penal regula el beneficio y nos establece en los artículos 65 cuáles son esos requisitos. El primer supuesto es que no ha sido condenatoria anteriores con delitos sancionados con penas mayores de seis meses y el otro es un dictamen de Instituto Nacional de Criminología, prácticamente señala que un dictamen de buena conducta, nos dice un dictamen sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que le permitan una vida regular de trabajo lícito y acompañe un estudio de su personalidad, de su medio social, así como un dictamen favorable sobre la conveniencia de la medida. Este dictamen, la Sala Constitucional ha señalado que no es un dictamen vinculante. El dictamen podría no cumplir con todos los requerimientos que el 65 refiere, por ejemplo, de una persona que no tenga una buena conducta o una buena conducta intachable. En general, el artículo 65 habla de un dictamen favorable. En muchos casos los dictamenes son desfavorables y eso no vincula al juez. Eso, por ejemplo, en el caso de esta señora que les comentaba de desamparados, que se tramitó a través del recurso de queja, pero vía ubicación en el semi-institucional. Esta mujer probablemente, si hubiese cumplido la mitad de la pena y sigue presa, hubiese tenido que presentar el beneficio de libertad condicional. Y en las circunstancias, probablemente el Instituto Nacional de Criminología hubiese emitido un dictamen desfavorable, aunque los estudios técnicos prácticamente avalen la desinstitucionalización. Pues en un caso como ese, igual que en el incidente de queja, finalmente se obliga al Instituto Nacional de Criminología a ubicar a través de una libertad condicional cuando los argumentos que el Instituto Nacional de Criminología expone para no recomendar una libertad condicional no son argumentos válidos, sino que se mantienen un poco como en ese caso, en el reproche, en el impacto social del delito, en la gravedad de los hechos, que como les digo, son argumentos no válidos, porque todos esos aspectos se toman en cuenta a la hora de determinar el monto de la pena y no pueden seguir perpetuamente invocándose para denegar beneficios, porque sería un segundo castigo la denegatoria de beneficios. Entonces, en casos como esos, a pesar de que el Instituto Nacional de Criminología emita un dictamen desfavorable, el juez de ejecución pueda apartarse de ese dictamen siempre que exponga los motivos y razones suficientes al efecto y otorgar la libertad condicional. Entonces, es un beneficio muy importante. En el proyecto de ley se hacen algunas modificaciones trascendentales procurando que este beneficio sea un beneficio más accesible, más ágil y sobre todo que en forma más pronta o inmediata pueda ser disfrutado por la población penal. Por ejemplo, en la práctica judicial hoy, como el beneficio procede cumplida la mitad de la pena, hay que esperar a que se cumpla esa mitad para empezar a hacerse las gestiones y no muchos juzgados señalan que la gestión es inoportuna, que no se ha cumplido con el tiempo, entonces hasta que se cumpla la mitad se requieren los informes, los estudios y las valoraciones y se procede a realizar la audiencia para determinar la procedencia o no de esta posibilidad. En el proyecto de ley lo que se establece es que cuando se va a cumplir la mitad de la pena en asuntos donde no hay antecedentes penales, la administración penitenciaria de oficio tenga identificados esos casos y con meses de anticipación formule los estudios técnicos correspondientes y de previo al cumplimiento de la pena se los remita al juzgado para que una vez cumplida la pena, haga, realice la audiencia correspondiente y tome su decisión. Esto por supuesto que le va a dar celeridad y esperemos que sea avalado en esos términos porque yo pienso que si yo tengo derecho a partir de la mitad de la pena a egresar, nada justifica que tenga que cumplir esta primera mitad para empezar a decidir si puedo egresar. Más bien la decisión judicial debe estar tomada o al cumplirse la mitad o incluso con días de anticipación condicionada que efectivamente al cumplimiento del requisito temporal para que la persona entonces disfrute su beneficio cuanto antes. Un Estado, como les decía yo, que promociona como valor fundamental la libertad debe tomar las acciones necesarias para asegurar estos espacios de libertad en el menor tiempo posible. El único inconveniente que podría tener, por ejemplo, definir con anticipación a la mitad de la pena la procedencia o no de la libertad condicional sería algún evento, algún hecho que pueda suceder entre esa decisión y el transcurso de la mitad. Pero eso podría también ser resuelto a través de otras formas como por ejemplo establecer que mientras las condiciones, antes de que sea por pocos días, que mientras las condiciones penitenciarias sean las mismas, se ejecute y que si no a la administración se comunique al juzgado de ejecución esa situación para eventualmente hacer alguna otra audiencia y modificar esa resolución o ajustar las condiciones. Creo que en todo caso tal vez lo más oportuno es que la audiencia se señale el mismo día en que se cumple la mitad de la pena y ese día se tome la decisión, pero ya con todos los estudios listos para poder tomar la decisión en el momento en que se cumple la mitad de la pena. El artículo 63 nos habla de la posibilidad de revocatoria de este beneficio. Es muy importante, esto se los decía la otra vez, que tanto la ejecución condicional como la libertad condicional exigen que la revocatoria del beneficio se tiene que tomar dentro del tiempo en que se está cumpliendo la sanción. O sea, que se establece como causal de expiración de esta posibilidad el que se haya cumplido el tiempo en el que transcurría la pena. De tal forma que, por ejemplo, un eventual incumplimiento el último día en que se cumple la sanción no daría plazo, no daría tiempo para resolver la incidencia y si ya transcurrió el periodo de prueba en la ejecución condicional o el periodo que se requería para cumplir la sanción y no hubo un pronunciamiento de revocatoria durante el mismo, ya no existe esa posibilidad. Lo dice el artículo 68, dice cuando la condena de ejecución condicional o la libertad condicional hayan sido revocadas, el beneficio deberá descontar parte de la pena que dejó de cumplir. Transcurrido el término de la condena de ejecución o del tanto por descontar en el caso de la libertad condicional sin que hayan sido revocadas, la pena quedará extinguida en su totalidad. No habrá posibilidad legal de declarar una revocatoria si ya venció el plazo al efecto. Lo dice expresamente el artículo 68. Vamos a pasar, hay otro tipo de incidentes que podrían ser relevantes o de interés. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, por ejemplo, con relación a la conversión de penas, con relación a un aspecto donde digamos hay una gran debilidad en el control judicial, como es en la vigilancia del régimen sancionatorio, de sanciones disciplinarias, en incidente de enfermedad o ejecución diferida. Pues con mucho gusto, si vía correo electrónico ustedes tienen alguna duda, algo que siempre les ha generado interés o les ha generado dudas sobre cómo se resuelve, cuáles son los requisitos, pues yo con mucho gusto podría evacuarles a través del email o del correo electrónico lo que sea de su interés. Vamos a pasar a hablar de dos temas muy importantes que eran parte de esta unidad también, como es la situación de mujeres y prisión y personas con discapacidad psicosocial y control judicial. El problema de las cárceles de mujeres es que el sistema penitenciario está diseñado para hombres, en prácticamente un 90% de la población penitenciaria es masculina y su diseño desde la forma de cumplimiento de las penas hasta incluso la arquitectura penitenciaria tiene una visión androcéntrica, está hecha para resolver las necesidades y los requerimientos de la población masculina. Entonces, yo creo que tenemos que romper con esta situación porque en definitiva mujeres y hombres somos iguales pero somos diferentes y en el cumplimiento de la pena no digamos las necesidades de espacio, las necesidades de atención médica, las necesidades de capacitación son muy distintas si nos encontramos con un hombre o con una mujer y en eso digamos en los sistemas penitenciarios latinoamericanos tienen grandes falencias los criterios para ubicación, los criterios para egreso tienden a ser los mismos y además que para la población femenina está demostrado digamos en la doctrina el reproche que se hace a un hombre y a una mujer desde la determinación de la pena es más grave cuando quien delinque es una mujer y en la ejecución y administración del castigo también se reprocha de mayor fuerza la situación de la mujer que comete delito que la situación del hombre a la mujer se le tiende a reprochar que por cometer delitos se ha convertido en mala madre que ahora no puede tener a sus hijos por haber cometido el delito hay mucho de adicción y prostitución o explotación sexual en población femenina recluida y entonces esas condiciones también tienden a ser reprochables y tienden a utilizarse como argumentos para perpetuar o prolongar la detención entonces es curioso por ejemplo a la mujer que además a algunas se les castiga porque a través del delito no pueden cumplir sus funciones de madre entonces hay un reproche de que no fue buena madre porque delinquió porque no valoró que al cometer delitos iba a quedar en abandono a su grupo familiar pero también el sistema es tan perverso que también a las mujeres que por supuesto madres que no habían sido responsables durante su vida de sus hijos se les reprocha esa situación y prácticamente eso les inhabilita o obstaculiza sus posibilidades de ingreso hace poco resolví yo la libertad condicional de una de una muchachita que este había sido agredida sexualmente desde los 6 años por su abuelito por sus hermanos que desde los 10 años era adicta a los 11 se prostituía a los 19 tenía dos hijos que nunca los crió que siempre fue y se los dejó a la abuelita a su mamá y ella seguía en su vida hasta que cae en prisión cuando cae en prisión el argumento para bueno y esta muchacha producto de sus condiciones de vida y demás era lesbiana entonces fue muy interesante valorar su caso porque dentro de los criterios para que no se otorgara la libertad condicional se señalaba que ella no era buena madre y que no había aprendido su rol de madre y que lo tenía que aprender para recuperar al egreso sus hijos porque si esta muchacha nunca tuvo a sus hijos nunca fue su responsabilidad nunca estuvieron a su cargo tiene que tenerlos a su cargo para habilitarle para un egreso y podría ser que sus hijos sigan viviendo con su abuelita con quien además siempre han vivido y ella desarrollar un proyecto de vida sin delinquir que es lo que requiere la libertad condicional pero técnicamente digamos se hacía ese requerimiento al mismo tiempo vean lo contradictorio y como las diferentes condiciones de vulnerabilidad y situaciones adversas se utilizan para para castigar en mayor medida a estas personas que estén en estas condiciones por ejemplo se refería la situación a que los estudios no son integrales los estudios entonces ahí es donde uno encuentra un montón de contradicciones mientras psicología dice una cosa orientación dice otra trabajo social dice otra muchas veces coinciden pero por ejemplo en este caso se evidenciaba como los prejuicios que todos tenemos prejuicios y que terminan incidiendo en las opciones de vida de otras personas cuando ocupamos ciertos cargos pues de verdad que se manifiestan y tienen efecto entonces mientras que un informe de una disciplina señalaba que como que tenía que aprender a ser madre antes de egresar para que cumpliera su rol de madre porque eso es lo que impone la moral social y entonces se habilitaba el egreso si retornaba para atender a sus hijos se utiliza entonces la cárcel como un mecanismo para quien no ha sido buena madre lo sea se convierta en buena madre realmente ese es el sentido de la pena yo creo que no lo podemos cuestionar pareciera que más bien son los moralismos de los funcionarios penitenciarios los que le dan a la pena una connotación que no tiene el interés de la libertad condicional y el interés de la pena no es que la persona se convierta en buena madre es que la persona no delinca que la persona se reinserte en la sociedad y sea capaz de desarrollar un proyecto de vida sin cometer delito pero al mismo tiempo las observaciones de otra disciplina era sus hijas la están viniendo a visitar y como ella es lesbiana y estas niñas son adolescentes se considera inoportuno que esta visita continúe porque el que las hijas visiten a su mamá lesbiana podría incidir en su preferencia sexual y en su determinación de su sexualidad una cuestión también me parece absurda porque una niña o un niño pueden tener un papá sexualmente diverso y eso no significa que va a optar por esa opción pero entonces vean como mientras una disciplina señalaba que había que separar a sus hijas porque no era idóneo de esa mamá y que se estaba valorando la posibilidad de prohibir la visita de esas menores en beneficio del interés superior del niño por otro lado la disciplina decía que ella se tenía que acercar y convertir en buena madre para tener condiciones para egresar entonces igual por ejemplo en el caso en los que ha existido explotación sexual y comercio sexual si es un oficio que no es un oficio ilegal que no es prohibido porque a través de la prisión tiene que asegurarse que esa persona rompa con esos patrones y podría tener ese oficio sería muy bueno que lo dejara porque tenga una vida digna pero además es su decisión y el Estado tiene que respetar la autodeterminación de las personas lo importante es que esa persona no realice actividades ilícitas entonces ¿por qué estos reproches? ¿por qué estos moralismos? para las mujeres porque para los hombres no hay análisis de si fue buen padre o no buen padre y entonces parece que los criterios son más rígidos cuando hablamos de las posibilidades de ingreso de población femenina y al mismo tiempo es completamente digamos contraproducente cuando vemos que la población femenina tiene unas condiciones de disciplina de sumisión por una cuestión cultural digamos es una población mucho más controlable y sin embargo la sometemos a las mismas condiciones de cierre y contención de una cárcel masculina cuando la cárcel de mujeres podría ser una cárcel muy amplia una cárcel con muchos jardines una cárcel con muchos espacios donde puede haber una mayor o buena convivencia donde las mujeres pueden estar dedicadas a actividades al aire libre pero no las tenemos y ustedes no sé cuántos conocen la cárcel del buen pastor pero realmente es una cárcel bastante por lo menos los ámbitos tres y cuatro bastante desagradable con mucha contención donde se percibe mucho la ansiedad y el ácido como se dice al mismo tiempo pero esto es común de cárceles de hombres y mujeres personas con problemas de ansiedad y dependencia de drogas en unidades o centros penitenciarios donde no hay atención para ese problema eso también tiene que ser visualizado y resuelto las necesidades de este un modelo punitivo respetuoso de condiciones de género y con soluciones distintas según la población que se atienda no puede ser el mismo látigo digámoslo entre comillas cuando las condiciones culturales y de empoderamiento o no de una u otra población son muy diferentes y eso no puede dejar de ser tomado en cuenta digamos por el juez ni en la fase de juicio ni en la fase de ejecución es muy interesante los videos que podíamos observar en la en esta unidad en esta tutoría como las mujeres mismas visualizan que la sociedad les excluye les manda a la prisión y parece que la sociedad pretende que retornen a la prisión cuanto antes eso es como hay una mujer dice es que pareciera que el sistema nos presiona para que volvamos a delinquir por supuesto que cuando se atiende el delito y no las causas generadoras es muy complicado en este momento la defensa pública con el centro de atención institucional Buen Pastor ha procurado desarrollar una red interinstitucional de apoyo a la población femenina entonces interviene el INA interviene el INAMU interviene el IMAS y se está incorporando otras instituciones de hecho en estos días creo que se le da hay un convenio interinstitucional y se va a ampliar el mismo a la cámara de comercio y algunas entidades no gubernamentales que están digamos que han sido capacitadas y sensibilizadas procurando que también desde la sociedad civil se brinde una mano y se den oportunidades para estas mujeres porque cuando tienen que retornar a las mismas adversidades cuando son responsables de su grupo familiar en las condiciones de pobreza extrema en que viven pues desarrollar un proyecto de vida al margen del delito es muy muy complicado es muy difícil y muchas vuelven a prisión un poco para que nos dé este tiempo en relación al tema de medidas de seguridad y el cuadro comparativo con sanciones penales yo creo que las conclusiones a las que ustedes han podido llegar pues son contundentes las diferencias son muy grandes la discriminación y el trato desigual es muy muy evidente las las sanciones penales se imponen al amparo de criterios de culpabilidad y este tiene que digamos demostrarse una responsabilidad y un grado de culpabilidad pero además el castigo tiene un límite temporal las medidas de seguridad se resuelven y se imponen no por una culpabilidad porque no hay reproche sino que se imponen por situación de peligrosidad y el y no hay límite temporal para el control judicial de estas personas que pueden ser sometidas a espacios de contención y encierro tan o más graves o digamos que los que los que se impone una persona en prisión la el consejo superior sacó una circular que trata de regular la situación de medidas de seguridad y por ejemplo esto no es parte de ejecución pero es importante que lo tengamos en cuenta cuando hay dudas digamos sobre la discapacidad o no de una persona y muchas veces eso no se puede determinar en una cita de psicología o de psiquiatría de 40 minutos o de 50 minutos sobre todo para hacer un diagnóstico hay muchos que podrían estar en procesos de manipulación de simulación y es muy importante muchas veces requerir una mayor observación o un mayor periodo de tiempo entonces en algunos casos cuando el psiquiatra o perito asignado requiera mayor tiempo y un tiempo de observación para hacer su diagnóstico el código procesal penal da la oportunidad de que en lugar de una prisión preventiva se ordene lo que se llama un internamiento para observación en un hospital nacional psiquiátrico concretamente en el centro de atención a personas con enfermedad mental en Capencol que dan en la Uruca por migración es un periodo reducido a un mes y en el momento en que se tengan los elementos suficientes el perito puede emitir su dictamen en la práctica judicial una vez que la defensa cuestionaba la capacidad de imputabilidad o refería a limitaciones cognitivas en un caso entonces en lugar de prisión preventiva los juzgados penales lo que señalaban era que remitían a la persona del hospital nacional psiquiátrico sin una valoración pericial previa y entonces sobre todo y porque hay quienes generan procesos de simulación eran internados porque entendían que era mejor ir a un hospital psiquiátrico que a una cárcel y por supuesto que no tenían enfermedades mentales y sometían al resto de la población que si los tiene a maltratos a abusos entonces el hospital psiquiátrico tomó la decisión de que como la ley establece que el ingreso por observación se genera únicamente por una necesidad pericial solamente cuando se haya valorado la situación y se haya determinado la necesidad de esa observación por un perito se recibirían las personas para internamiento por observación de tal forma que como un requisito para el ingreso estaba el digamos la valoración el requerimiento pericial y sin esa valoración previa no se admite de hecho no se admite el ingreso a Capencol esto obligado a las autoridades judiciales por ejemplo a asegurar servicios de atención en psicología y psiquiatría de 24 horas incluidos todos los fines de semana porque ¿qué pasaba con la persona que ingresaba al sistema un viernes al mediodía un viernes en la tarde no habían peritos sábados domingos y la persona quedaba recluida en celdas ordinarias hasta el lunes que se le pudiera hacer una valoración para ver si el lunes es mediodía o más tarde ingresar a un centro y eso también era muy peligroso porque realmente no se trataba de simulación sino de personas realmente con una condición diferenciada importante tener a estas personas ubicadas con el resto de la población le generaba también problemas y condiciones de vulnerabilidad y riesgo para su vida y su integridad física entonces dichosamente esto se ha resuelto al amparo de esta circular del consejo superior también que un poco establece los procedimientos correspondientes para la imposición de una medida de seguridad se establece también como un parámetro y una sugerencia al juzgador de que las medidas de seguridad no necesariamente son de tiempo indeterminado y que más bien como parámetro temporal debería de considerarse el plazo de privación de libertad que esa persona de no ser inimputable tendría que descontar en prisión y cada vez más vemos medidas de seguridad sometidas a un plazo determinado esto es favorable para esta población y no a veces tal vez hay como una resistencia a esta digamos limitación temporal que la persona se puede preguntar bueno y qué pasa cuando una persona cumple el periodo y sigue disfuncional y sigue inestable y sigue con una enfermedad mental descompensada estas personas en esos supuestos lo que se acaba es el control judicial no el control de las autoridades de salud y esa persona puede ser internada en un hospital incluso contra su fuerza hay procedimientos legales y mecanismos de informarse a los juzgados de familia puede ser declarada en interdicción pero si una persona está desfasada y constituye un peligro para terceros esa persona no es egresada lo que se hace es el control judicial el problema con estas personas es que muchas cometen el delito en su grupo familiar y son rechazadas por su grupo familiar y a la hora de valorar la posibilidad como puede ser en cualquier momento y por eso se les valora cada seis meses de su reinserción a la comunidad si no hay recursos de egreso prácticamente esa medida de seguridad se convierte en un encierro perpetuo entonces a partir de ahí se ha hecho esfuerzos por tutelar esta situación y se ha presionado al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que ahora sale mucho en publicidad yo soy diferente no sé si han visto ese anuncio y ellos tienen unos programas de incorporación comunal programa de convivencia familiar si solamente para personas sin recursos económicos personas en abandono pobreza extrema pero como les digo un gran porcentaje de personas que llegan al Hospital Nacional Psiquiátrico la unidad de Capencol caben en estas condiciones y entonces se les ha ido incorporando algunos proyectos donde una familia en la comunidad los acoge los recibe en su casa se les da alimentación y se incorporan porque lo contrario sería vivir eternamente encerrados y esto no lo permiten las nuevas convenciones internacionales en la materia y me parece muy importante digamos el uso de estos recursos para asegurar la reincorporación de estas personas si ustedes tuvieran hay unas compañeras que hicieron el trabajo sobre el Centro de Atención a Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley prácticamente una vieja bodega con unas condiciones de contención muy 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 fuertes y si hablamos en términos de ejercicio y acceso a derechos hay una clara desventaja con la población penal por ejemplo en términos tienen más posibilidades de visita yo creo que esa es una de las pocas ventajas que tienen de la visita de sus familiares porque es mucho más amplio pero por ejemplo un derecho tan fundamental como la visita íntima en este momento en el Hospital Nacional Psiquiátrico no se contempla y además no se entiende para los funcionarios por lo menos del Hospital Nacional de Capencol que han ido desarrollando yo creo algunas habilidades y conocimientos importantes para la mejor atención de esta población la población en un hospital y ningún hospital nacional por más que su periodo de detención de internamiento sea muy prolongado a nadie se le autoriza y no hay espacio los hospitales nacionales no tienen espacios para visita íntima o conyugal yo creo que incluso debería irse pensando en esa posibilidad frente a entrenamientos muy prolongados hay gente que está en hospitales 6, 7, 8 muchos meses pero bueno se supone que si está en un hospital también es porque está mal y entonces pues el ejercicio de una actividad sexual o demás podría digamos no ser prudente o necesaria pero cuando hablamos de el encierro de las personas y de encierros prolongados prácticamente perpetuos cercenar esta posibilidad que no significa el que tengan una discapacidad psicosocial el que sean asexuados por ejemplo muchos más bien tienen una sexualidad muy activa y tienen que ser incluso medicados para controlarlo pero lo cierto es que las personas con discapacidad tienen todo el derecho a tener relaciones psicoafectivas relaciones de pareja y una vida sexual normal como la tiene cualquier ser humano y en este momento se atropellan los derechos de esta población con limitaciones a acceso de derechos como ese creo que sobre todo en encierros muy prolongados más bien son oportunos muchas de las personas que están internadas en Capencol tienen relaciones de pareja incluso muchos las encuentran estando ahí a través de los teléfonos que se comunican y tienen su forma de tener contacto con terceras personas sin embargo el Estado costarricense hoy les restringe y obstaculiza las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida en pareja de contraer matrimonio y esto lo reconoce como derechos que deben de asegurarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad yo creo que el Estado costarricense tiene que hacer un ajuste y asegurarse el efectivo cumplimiento del acceso de estos derechos a estas personas que no por estar en esta condición no tienen acceso a estos derechos yo creo que es muy importante ser conscientes de la importancia de lo que significa la imposición de una medida de seguridad para una persona y que deben de hacerse esfuerzos por también asegurar que esas restricciones a la libertad que se imponen a través de sobre todo de internamientos hospitalarios como medidas de seguridad deben de imponerse por el menor tiempo necesario y igual que con la población privada de libertad asegurar el acceso a sus derechos y asegurar el acceso a la libertad una vez que sea posible en el menor tiempo con esto damos por concluida los temas en estos días estaremos terminando evaluar sus ensayos participaciones en el foro para que tengan su nota final ha sido un placer trabajar con ustedes aunque con esta modalidad un poco particular y novedosa para mí y muchas gracias novedosa novedosa Gracias.